Bueno, vamos empezando. Son las cinco y cuarto pasadas, a ver si para las seis he terminado. Bien, mi nombre es Jesús Merino, soy profesor de inmunología, soy médico de formación, soy de la primera promoción de la Facultad de Medicina de esta universidad, o sea que yo soy de aquí uno de la casa, y vengo a hablaros de algo donde creo que tengo experiencia, he dirigido hasta ahora 20 tesis doctorales, y posiblemente con mucho voy a dirigir una o con mucho dos más, en lo que me queda de trayectoria científica. Es un número creo que suficiente para hablaros con una cierta autoridad de lo que os voy a contar, y tampoco es un número excesivo para decir que mi laboratorio ha sido un laboratorio de producción de churros. Es decir, hay muchos laboratorios que producen muchas tesis, muchas más tesis doctorales. Bien, ¿para qué hacemos una tesis doctoral? Bueno, pues para muchas cosas, pero básicamente, es decir, somos un grupo tan heterogéneo que lo que yo diga aquí no va a valer nunca para todos. De entrada, en cuanto a la motivación de por qué hacemos una tesis doctoral, en cuanto a la forma de hacer una tesis doctoral, yo al ser más de ciencias voy a tener un sesgo en lo que os voy a decir, y muchas cosas igual a los de humanidades, pues os va a decir, bueno, pues es que esto nos queda un poquitín lejos, pero bueno, o sea, cada uno habla de lo que sabe y de lo que puede. Bien, cuando hacemos una tesis doctoral, el objetivo o lo que vamos a conseguir fundamentalmente es conseguir una serie de destrezas que nos hagan más competitivos para nuestra vida profesional posterior. Entonces vamos a aprender, como decía Pedro ahora, una serie de técnicas instrumentales, y esas técnicas instrumentales, independientemente de que alcancemos un alto contenido científico o no, en nuestra tesis, a mucha gente le resuelve el futuro, porque van a aprender cosas a las cuales luego se van a dedicar y le van a permitir ganar un dinero con la que poder alimentar a su familia. Vamos a aprender sobre todo a trabajar en equipo. En general, cuando hacemos una tesis doctoral, vamos a trabajar dentro de un equipo con otras personas que también están haciendo su tesis doctoral, unas van a triunfar y van a acabar con su tesis, y mucha gente muere en el camino. O sea, no es raro el que solamente un porcentaje de la gente que empieza a hacer una tesis doctoral la termine, y no acabar una tesis doctoral tampoco es una tragedia, o sea, tampoco hay que suicidarse si uno no es capaz de acabar la tesis doctoral. O sea, hay factores que concurren que te permiten acabar tu tesis con más o menos éxito y otros que se cruzan en el camino y si algo no sale, tampoco hay que empeñarse en meter la cabeza por la pared. Pero aprendemos a trabajar en equipo, y esto es muy importante porque el éxito de cada uno de los miembros del equipo va a estar muchas veces en función de este tipo de colaboración que va a tener con el resto de personas del equipo. Vamos a aprender a resolver problemas. Cuando uno empieza a hacer la tesis, uno no es capaz prácticamente de resolver los problemas teóricos o metodológicos que se le van presentando, pero se espera que cuando uno termina la tesis, es uno de los objetivos, que uno se convierta en una persona capaz de resolver sus propios problemas y de ese paso para convertirse en lo que llamamos un investigador independiente. Mientras uno hace la tesis, evidentemente es un investigador absolutamente dependiente de otra persona que tiene más experiencia. Bueno, pues cuando acaba la tesis, no somos investigadores independientes, pero hemos dado ya un primer paso para convertirnos en investigadores independientes. ¿Por qué? Porque hemos aprendido y uno no acaba nunca de aprender, uno está aprendiendo siempre, pero ya hemos adquirido un cierto caché, un cierto nivel para aprender a solucionar problemas y esto no es fácil. Hemos adquirido un rigor científico y esto es de las cosas más importantes que uno debe de aprender cuando hace una tesis, es ser tremendamente riguroso, tremendamente crítico con lo que obtiene. Muchas veces los resultados que haces en un experimento no coinciden con los que haces en el siguiente. Hay que hacer, el método científico exige demostrar las cosas al menos dos o tres veces, al menos. El ideal es demostrarlas el mayor número de veces, o sea, tampoco hay que empeñarse en demostrar 20 veces lo mismo, pero el rigor científico es algo que además cuando uno pone la tele ves que el resto de la sociedad en general, o sea, sobre todo, casi todo lo que vemos en los telediarios, hechas en falta ese rigor científico, en donde depende del partido político del que está hablando, las cosas se ven de una forma o de otra, cada uno trata de arrimar el asco a su sardina o la sardina al asco. Bueno, es decir, el rigor científico es el dato que obtienes, hay que interpretarlo con la máxima honestidad y con el máximo rigor. Y esto es de las cosas más importantes que se deben de aprender en una tesis. Una tesis la podemos publicar en excelentes revistas si no hemos aprendido a ser rigurosos, si lo que nos importa es más la publicación que la verdad de lo que estamos contando, estaremos empezando muy mal esto que se empieza con una tesis que es una carrera científica. Aprendemos también una serie de habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, porque durante la tesis, en el transcurso de este periodo, vamos a tener que contar nuestros resultados en diferentes foros, vamos a tener que escribirlos, etcétera, y vamos a aprender a expresarnos y a escribir lo que hacemos, porque si no lo escribimos, como posiblemente os digan en otros seminarios de esta formación transversal, todo aquello que no se escribe, todo aquello que no se cuenta, no existe. Podemos haber hecho una excelente demostración científica, unos excelentes resultados, si no los publicamos es como si no existieran. Bien, pues todas estas habilidades hay que entenderlas bajo el método científico y la ética científica. Lo que se pretende es que después de este periodo formativo estaremos altamente capacitados para hacer una de estas dos actividades, o las dos juntas, no son opuestas, y es que vamos a estar capacitados para iniciar una carrera docente e investigadora, o docente o investigadora, generalmente en la universidad se entiende que somos tanto docentes como investigadores, o bien podemos estar capacitados para emprender una actividad no en el mundo de la universidad, no en el mundo de la investigación, sino en la empresa. Cada vez más se está buscando que las personas que hagan una tesis doctoral se encaminen al mundo de la empresa. Cada vez la empresa se está dando cuenta que personas que han adquirido estas habilidades van a hacer que su empresa sea mucho más competitiva. Y cada vez se está, en España por desgracia, como también os habrán contado, todavía el porcentaje de doctores en el mundo empresarial todavía es muy bajo, es mucho más alta en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, pero el número de doctores en una empresa, el porcentaje de doctores va a ser directamente proporcional al poder competitivo de esa empresa, en su ambiente. ¿Y por qué? Bueno, pues gracias a todas estas habilidades que una persona ha adquirido durante este periodo. Bien, cuando uno empieza a hacer la tesis, quiere acabarla, ¿no? Entonces, ¿hay claves para tener éxito en una tesis doctoral? Bueno, pues no hay claves, pero hay un trípode. Hay tres condiciones que se tienen que dar para tener éxito en una tesis doctoral. La primera es partir de una buena idea. Esto es fundamental. Y una buena idea exige originalidad y exige que aquello que queremos encontrar o que queremos demostrar sea útil. Es lo que decía antes Pedro. Es decir, lo que tenemos que investigar o los resultados que tenemos que obtener en el transcurso de nuestro trabajo tienen que ser originales y ser útiles, tener una aplicación o una utilidad. A veces hay conceptos teóricos que no tienen una aplicación inmediata, pero sin embargo dan pie a posteriores desarrollos de algo más aplicado. O sea, que el que algo sea puramente teórico no quiere decir que no sea válido. Pero sí que tiene que ser una buena idea y tiene que ser original, porque si no, no es una tesis. El repetir lo que ya está hecho, eso no es una tesis doctoral. Bien, además de tener una buena idea, hay que trabajar. Y para hacer una tesis doctoral no hay horario. O sea, no hagáis algo que ocurre y es que a veces os dan una beca y es cuando vais a tener vuestra primera entrevista con vuestro futuro director, preguntarle cuál es el horario. Esa es una pregunta inmoral. No se debe preguntar nunca cuál es el horario. Se supone que los horarios son de 37,5 horas a la semana, pero cuando uno hace la tesis no puede preguntar cuál es el horario. No puede preguntar si se trabaja los sábados o los domingos. ¿Vale? Ya sé que a alguno le parecerá mal. Pero a mí cuando hago una primera entrevista con alguien y me pregunta cuál es el horario aquí, ya empiezas mal. Yo sé que a muchos igual no les parece bien. Hay que trabajar mucho y es muy importante además, como os decía antes, trabajar en equipo. Y hay una tercera circunstancia que se tiene que producir para que tengáis éxito. Las dos primeras, uno puede trabajar. Luego veremos de qué forma podemos hacer el que surjan las buenas ideas y lo de trabajo es cuestión de voluntad. Pero la tercera es muy incontrolable y es el tener suerte. Y es fundamental, sobre todo en ciencias empíricas, en biología. ¿Por qué? Bueno, pues porque tú vas a investigar algo que no conoces. Y en eso que estás investigando, aparte de no conocer el resultado final, es que no conoces la cantidad de variables que te están modulando ese efecto que tú quieres estudiar. Luego, aparte de trabajar mucho, aparte de partir de una buena idea, te tiene que acompañar la suerte. Porque hay gente que parte con excelentes ideas, que mete muchas horas, pero que no tiene suerte, no le salen las cosas. Y esta es la causa por la cual muchas tesis no llegan a culminarse. Muchos proyectos de tesis empiezan, pero no te sale, no te sale, no te sale, y al final la gente se desmoraliza y corta el vínculo con su director y se dedica a otra cosa, que le debe comer generalmente. Hay una presión económica entre estas cosas. Bueno, pues evidentemente una buena idea y trabajando mucho ayuda. O sea, que esto tampoco viene solo. O sea, esto es la consecuencia de lo de arriba. Pero se necesita esta tercera variable. Bien, bueno, pues todo esto va a engarzar con lo siguiente que os quiero contar, y es el que a tener una buena idea, a tener éxito en nuestra investigación, va a estar, y esto no es una condición, no es imprescindible, pero sí que ayuda mucho a algo que se contempla y que se intenta potenciar cada vez más en el desarrollo de una tesis doctoral, y es el que en esos años en donde estemos haciendo la tesis, vayamos a otros centros, a otros centros de investigación, en el país o en el extranjero, y a ser posible intentar que sean mejores centros del que está uno haciendo la tesis. O sea, os habrán hablado de estos, de los diez mandamientos que constituyen los principios de Salzburgo, que se elaboraron hace ya más de diez años, y que han dado lugar a todo este conjunto de ideas del espacio común europeo y demás, y del doctorado universitario tal y como lo entendemos ahora. Entonces, yo voy a centrarme en el noveno mandamiento, que no es el no tengas malos pensamientos, sino el incremento de la movilidad geográfica. Bien, hay una serie de cosas en los programas de doctorado que van a potenciar esto, y es por lo que os cuento esto. Y el primero es algo que además vosotros estáis ahora en el primer año de, yo me imagino que acabáis de entrar hace menos de un año, luego, este tipo de cosas, el momento de plantearlas es ahora, no cuando uno está acabando. Igual cuando uno está acabando ya es tarde. Y es el intentar tener la mención internacional al título de doctor. La mención internacional al título de doctor es una coletilla, es un honor, es algo que cada vez se va a valorar más cuando uno le puntúen o meta su tesis doctoral para conseguir una posición posterior, y que para obtener esta mención es imprescindible haber hecho una estancia fuera. Bien, la mención internacional al título de doctor la vais a obtener siempre que hayáis estado al menos tres meses, bueno, fuera de España es evidentemente para tener la mención internacional. Es bueno ir a otro centro del país, pero para que te den la mención internacional tienes que irte fuera de España. A un centro, a un organismo público de investigación de prestigio, este periodo de tres meses no tiene por qué ser en el mismo sitio, o sea, puede ser en dos sitios, que estemos en un periodo que supere a los tres meses, o puede ser en el mismo sitio, pero en dos periodos discontinuos, discontinuos, ¿vale?, pero al menos tres meses tenemos que justificar. Para hacer esta estancia hay una serie de trámites y es que esta estancia tiene que estar avalada por el director y autorizada por la comisión académica del programa de doctorado. Cuando uno escribe la tesis, el idioma en el que se escribe la tesis puede ser en español, pero al menos el resumen y las conclusiones tienen que estar redactados y presentados en una lengua extranjera, que generalmente es el inglés, pero puede ser en francés o en alemán, o sea, generalmente el inglés es la lengua internacional y en el 99% de los casos esto se hace en inglés. Lo normal es que las personas que elaboran una tesis internacional, si hoy en día todos tenéis unas habilidades en inglés muy buenas y lo habitual es que la tesis íntegra se escriba en inglés, pero no es requisito imprescindible. Al menos el resumen y las conclusiones tienen que estar redactadas en inglés. La tesis tiene que estar informada por al menos dos doctores expertos pertenecientes a una institución no española. Y además, digamos que estas personas se exige que los que informan no sean aquella persona con la que hemos hecho la estancia en el extranjero. Si hemos ido a hacer una estancia a un centro o a dos sitios que juntas sumen más de tres meses, ninguna de estas dos personas que han sido responsables del doctorando en el centro extranjero valen para informar la tesis. El tribunal debe haber al menos un doctor experto de un órgano público no español y además también tiene que ser distinto del responsable de la estancia en el centro extranjero. Pero puede ser alguien del mismo laboratorio. O sea, que quien hizo la ley hizo la trampa también. Y la defensa de la tesis se hace en la Universidad Española y bueno, pues esto. Estas son las condiciones. No es difícil obtener la tesis. Además, para estas estancias cortas generalmente los programas de FPU, FPI, las becas o las ayudas que da las universidades contemplan el que haya... Antes daban hasta dos periodos. Ahora, como los dineros son cada vez menores, me parece que ahora se restringe a una estancia, pero al menos un periodo de tres meses lo podéis hacer con cualquiera de estas becas oficiales. Entra dentro de lo... Tiene sus periodos para solicitarlo, pero se puede hacer. Entonces, ¿cuándo, en qué etapa del doctorado es conveniente hacer estas estancias y cuáles son las motivaciones? Bien, el ideal es hacer esta estancia, como ahora vamos a ver, el periodo de la tesis va a ser de tres o de cuatro años. El ideal es hacerlo en el tercer año. ¿Por qué? Porque ya cuando uno está en su tercer año de tesis ya ha adquirido una experiencia suficiente en su campo de investigación, ya tiene una visión crítica sobre lo que está haciendo y es cuando están los ladrillos puestos para que esa estancia en el extranjero sea lo más provechosa posible. ¿Período del año? Bueno, pues uno puede ir cualquier periodo del año, pero yo siempre desaconsejo ir en verano. En verano, bueno, pues es el periodo de menor actividad aquí, en tu laboratorio, en tu centro, pero también en el centro al que podemos ir fuera, pues es la época en donde las personas se cogen vacaciones, en donde el ambiente científico en ese centro no es lo mismo que en el resto del año. Entonces, yo desaconsejo buscar el verano, a pesar de las ventajas turísticas que tienen ir en verano a la mayoría de los sitios que podemos ir. Posiblemente el mejor periodo sea la época después del verano para, digamos que en verano, preparar de forma relajada la logística del viaje. ¿Qué centro, cómo escogemos el sitio al que podemos ir? Bueno, pues hay una serie de cosas que tenemos que buscar. Las dos que más se buscan es ir a un sitio en donde puedas aprender una serie de técnicas que no existen en la universidad, en el centro de investigación en donde estás haciendo tu tesis y que, por lo tanto, el aprendizaje de estas técnicas va a enriquecer los resultados de tu tesis. O bien, la realización, a veces tienes las técnicas, pero te faltan los reactivos o te falta la visión crítica o la dirección necesaria, y te puedes plantear la realización de una serie de experimentos que no los podrías hacer nunca en tu centro, y que, bueno, pues estos experimentos van a permitir que mejoren el nivel de tus publicaciones y, por lo tanto, el nivel de tu tesis doctoral. Son los dos motivos principales por los que uno elige o intenta ir a determinados centros del extranjero. Hay otra razón muy importante, y es el que no todo acaba con la lectura de la tesis, sino que, en la mayoría de vosotros, la lectura de la tesis va a ser la primera etapa en lo que puede ser una carrera científica, y, generalmente, después de una tesis, uno es bueno, además, y muy positivo y tremendamente formativo para una carrera científica, el irte a hacer ya una estancia de uno, dos, tres, cuatro, o los años que sea, en el extranjero, lo que se llama hacer un postdoc. Entonces, esta estancia corta en un centro es muy importante por dos motivos. Uno, porque conoces a la gente, o sea, te puede permitir conocer un centro, ver cómo es la gente, porque hay sitios que, a priori, pueden ser muy atractivos, y luego ves y te llevas una gran decepción. Y luego, otra importante, y es que te conocen a ti. Y es, aunque en años atrás no era difícil, cuando acababas la tesis, que te diesen una beca para irte tres años, dos, tres años fuera al extranjero, cada vez se restringen más, cada vez es más difícil, que aquí en España te den una beca para irte a hacer un postdoc, y cada vez dependemos más de que sea en ese centro extranjero, si es un centro de alto prestigio, van a tener una cierta sorbencia económica, y que te contraten. Es decir, esta gente, a diferencia de lo que pasa aquí, disponen de fondos que les permite contratar investigadores, y lo seleccionan. Entonces, el hecho de que te conozcan, el hecho de que hayas estado tres meses allí trabajando, puede facilitar, si todo ha ido bien, el que, cuando acabes tu tesis, de ese centro te ofrezcan un trabajo. Es muy habitual en personas que después de una estancia se van a ese sitio en el que han estado, hacer ese periodo de dos, tres, cuatro años, de un primer postdoc, porque no sé si luego nos va a dar tiempo, el hacer dos postdocs siempre es mejor que hacer uno, o sea, estar en al menos dos sitios después, haciendo dos, tres años de investigación, pero bueno, bien, para hacer ese primer postdoc es importante que te conozcan. Y luego, bueno, pues el idioma. El idioma cada vez es menos importante, porque, como os decía antes, vuestro nivel de inglés cada vez es mejor, pero, bueno, pues en mis tiempos una de las cosas que hacías en esta estancia es que ibas también a intentar dar un gran avance, a progresar en tu nivel fundamentalmente de inglés, o de francés, o de alemán, o del sitio en el que ibas. Y luego hay otras razones como las turísticas, que yo creo que es poco serio planteárselas, pero bueno, pero que tampoco está mal, que además el sitio sea atractivo desde un punto de vista turístico. Yo tengo un hijo que hizo esta estancia, la hizo en Houston, y el pobre estuvo en un sitio buenísimo, pero vino deprimidísimo. Bien, o sea, el sitio también es importante. Bien, un paso por encima de esta tesis convención internacional, en cuanto me refiero a la internacionalización, en cuanto al contacto con centros extranjeros, es este otro tipo de tesis, que son las tesis doctorales en régimen de cotutela, que cada vez se están haciendo más. ¿Qué es una tesis doctoral en régimen de cotutela? Bueno, pues esto no es alguien que está haciendo una tesis y va a hacer un periodo de tres meses o cuatro meses en un laboratorio extranjero, no. Esto es una tesis que haces entre dos universidades. Son tesis dirigidas por investigadores de dos universidades distintas. Y tienen, bueno, pues el caramelo principal es de que el título de doctor, vais a tener dos títulos de doctor, cada uno de ellos es pedido por ambas universidades. Se estaba buscando, yo no sé si se habrá llegado ya a la esta de que existiera un único título con los dos escudos de las dos universidades, pero yo creo que esto todavía no existe. O sea, que lo que vais a... Hablamos bastante de esto ayer, Jesús. Ah, sí, no, pues... Te lo digo para no repetir... ¿Lo habéis dado? Ah, pues entonces... No, que ya se ha explicado esto. Bueno, repasar un poco, pero como lo vimos ayer... Ah, no, que no sabía si esto lo había dado. No, pues bueno, eso. O sea, básicamente, y ya se habrá dicho Omar de que lo importante de esto es que tiene que haber un convenio y que el convenio de eso las has hablado, ¿no? Eso sí, hablamos. Pues ya está. El depósito, el tribunal, etcétera. Bien. Pues mira, así... ¿De doctorado industrial también les hablaste? Vamos a hablar después, esta tarde, a las seis y media. Pero haz una introducción pequeñita. Bien. Bueno, el doctorado industrial es una cosa diferente. El doctorado industrial ya es un doctorado ya absolutamente orientado no a la versión académica, a la versión investigadora de lo que sería el postdoc, sino el doctorado industrial ya tiene una orientación directa a que la persona que haga la tesis doctoral en este contexto le aporte a la empresa con la que se va a hacer este tipo de doctorado un avance. ¿Por qué? Porque el doctorado industrial lo hace generalmente o se plantea generalmente para que lo desarrolle una persona, en este caso el doctorado, que pertenezca a la plantilla de la empresa. O sea, esto no es alguien que hace una tesis para luego colocarse en una empresa, sino que ya haces el doctorado siendo plantilla de la empresa. Es decir, hay muchas de estas personas que la empresa les contrata para hacer el doctorado. ¿Por qué? Porque lo que espera es que lo que se desarrolle en el transcurso de esa tesis doctoral sea de una utilidad directa para la propia empresa. ¿Vale? La formación del doctorado se hace básicamente en el seno de un grupo de investigación de la universidad y dirigida por la universidad, pero parte de la tesis se puede desarrollar en la propia empresa. Tiene que haber un convenio de colaboración, igual que lo que había en las tesis en Cotutela, en este caso entre la empresa y la universidad y el director puede pertenecer a cualquiera de las instituciones. O sea, generalmente hay un director en la universidad, pero puede haber un director también en la empresa o el director puede ser solamente de la empresa y lo único que se requiere en este caso es un tutor que sea de la universidad, el que dirige, digamos, los aspectos más teóricos de la formación del doctorando. Pero se admiten todas las posibilidades. Lo bueno de este tipo de tesis es que tienen incentivos directos, así la universidad viene sacando cinco ayudas al año, que no es mucho dinero, pero bueno, 25.000 euros en estos tiempos no son para andarlos tirando. Estos 25.000 euros, además, quien los recibe es el grupo de la universidad de acogida. Esto, como se debe de repartir, es que dentro de estos 25.000 euros están para financiar los gastos de matrícula del doctorando. Hay 3.000 euros que se tienen que gastar obligatoriamente en movilidad del doctorando y el resto son para gastos derivados, generalmente para reactivos, etcétera, derivados del proyecto. No para pagar al doctorando, porque, como os decía antes, se exige que el doctorando esté contratado por la empresa y además hay un mínimo. La empresa tiene que garantizar un salario bruto anual para el doctorando de al menos 20.000 euros al año en 12 o 14 pagas, euros brutos al año en 12 o 14 pagas. No es que sea mucho, pero bueno, pero ya es un dinerín. Estos son las condiciones que la empresa tiene que tener una actividad claramente mercantil y que hay un mínimo de nota media de 6, una valoración de 0 a 10 del doctorando. Pero bueno, 6 hoy en día está al alcance prácticamente de cualquiera. Vamos ya a ir a detalles más concretos de una tesis doctoral y como os digo, cuando yo hable de esto, el sesgo es más hacia tesis del ámbito de las ciencias básicas o ciencias de la salud, etcétera, ingenierías, etcétera. Bien, una tesis tiene una estructura bastante parecida a un artículo científico, pero sin embargo los contenidos en cuanto a cantidad de información son muy diferentes con respecto a un artículo científico. En un artículo científico tiene que haber una introducción en donde se ponen los antecedentes del tema, pero esto es una cosa generalmente breve. En una tesis la introducción suele ser una parte es en general la parte más grande en cuanto a volumen de la tesis. Entonces, aquí en una introducción de una tesis generalmente se hace una recapitulación muy amplia sobre el estado del arte sobre ese tema y es muy frecuente que de la introducción de la tesis surja una revisión que se pueda publicar. Es más, hay universidades en donde las tesis para autorizar la lectura exigen al menos dos publicaciones no para la tesis por compendio de artículos, sino simplemente para que te autoricen a la lectura de la tesis exigen al menos dos publicaciones y una de ellas admiten que sea una revisión sobre el tema. Entonces, bueno, pues esto exige hacer una introducción con un cierto rigor que luego alguna revista te la admita para poderla publicar. Una parte muy importante de la tesis, de las más importantes, es la hipótesis, que puede ser una o puede ser más de una, pero tampoco tiene que haber muchas hipótesis, una buena hipótesis es más que suficiente y unos objetivos concretos que pueden ser ya un número más amplio, pero que están claramente, tienen que ser claramente enumerados, o sea, tienen que ser muy claros. Un buen objetivo es aquel que no tiene más de dos líneas de redacción. Otra parte importante de la tesis es el material y métodos. Bien, en una tesis doctoral generalmente el material y métodos están muchísimo más detallados de lo que están en una publicación. Una publicación tiene generalmente una limitación de espacio muy grande y en donde más se sacrifica es en la parte de material y métodos. Entonces, en vez de detallarse en las publicaciones te remites a otras publicaciones donde puedan estar desarrollados esos métodos. A veces te desvían tanto que al final nunca encuentras el cómo hacer las cosas. En una tesis, yo además os aconsejo que detalléis al máximo los métodos. ¿Por qué? Porque generalmente los mejores manuales de laboratorio son las tesis que se han leído en ese laboratorio. Cuando llega una persona nueva y se pone a hacer algo, es decir, ¿en dónde encuentro la forma de hacer tal o cual método? Lo mejor suele ser el método, ese método que está detallado con enorme detalle, con gran profusión de datos y de especificaciones en las tesis de los que le han precedido. Y si se hace una mejora de ese método, qué mejor que tener con la máxima descripción posible el método antiguo y con el máximo detalle las innovaciones que vamos a introducir. Luego, el material y métodos en una tesis doctoral es una parte muy importante que se debe de cuidar mucho. Por otra parte, es la parte que menos trabajo da porque como generalmente utilizas la mayoría de los métodos son cosas que han hecho los anteriores, aquí existe lo del copy-paste, es en donde mejor funciona. Pero, ser tremendamente detallistas, no solamente para los que luego sigan en los laboratorios sino para que cuando vosotros en otro sitio tengáis que repetir esas técnicas. A veces has hecho algo durante tu tesis doctoral que te tiras unos años haciendo otras cosas y al cabo de unos años vuelves a hacer otra vez esa técnica que hiciste durante tu tesis. No te acuerdas ya de cómo hacerla. Entonces, si coges tu tesis y la tienes detallada la vas a poder reproducir con mucha facilidad. Los resultados es también una parte muy importante, tablas y figuras y esto es la parte que más trabajo da en una tesis. Una vez que tengáis los resultados ya tenéis prácticamente el 75% de la tesis. Eso sí, los resultados como luego os diré no los elaboreis al final. Los resultados irlos elaborando irlos preparando las tablas las figuras a medida que los vayáis obteniendo. Cuanto más ordenados tengáis las cosas según vayáis obteniendo los resultados más fácil os va a ser luego escribir la tesis. Bien, una parte importante es la discusión. La discusión es estos resultados que hemos obtenido como los interpretamos. Aquí es en donde adquirimos la máxima madurez interpretando nuestros resultados. Una buena discusión es aquella que acaba con la propuesta de un modelo o de más de un modelo experimental. Es más que el texto que es importante lo que escribimos es elaborar una figura que permita sintetizar o que permita visualizar eso que estamos diciendo en la discusión. Esa es la mejor discusión la que acaba en un modelo que se pueda representar en una gráfica. Las conclusiones también son importantes y esto tenéis que saber o posiblemente ya lo sabéis que las conclusiones es la única parte de la tesis que cuando acabas esto lo expones al final en la exposición de tu tesis y estas se leen textualmente. Desde la primera hasta la última te coges el libro lo hables y lo lees textualmente con lo cual tampoco os enrolléis mucho porque luego se hace muy largo. La bibliografía aquí todas las citas que hayáis utilizado y una última parte que suele estar al principio que son los agradecimientos y yo os diré que esta es la parte que más gente se lee de vuestras tesis. Los agradecimientos es lo que más se lee. Y entonces pues los agradecimientos sirven para agradecer a todas aquellas personas que te han ayudado a hacer la tesis. Se emplea se emplea con exceso en agradecer a todas las personas que han hecho tu vida agradable en los años que has estado haciendo las tesis. Y entonces aquí se mete al novio a la madre del novio a la suegra del novio que es la madre tuya a los amigos. Yo tengo tesis que son cuatro páginas en los agradecimientos entonces los estrictamente científicos era la primera mitad y luego son todos los amigos de copas que te han quitado las depresiones o no sé qué. Bien, se puede poner pero es poco serio. Es poco serio. Entonces yo yo lo que os aconsejo es que seáis escuetos y que seáis serios en la parte de agradecimientos que agradezcáis a aquellos que realmente os han apoyado en lo que es la parte científica de la tesis. Porque a los padres y a los hermanos tienes la dedicatoria y se lo dedicas. Pero no es para esto. Bien, el último que os quiero hablar es las tesis por compendio de artículos. Las tesis por compendio de artículos es una modalidad que hay algunos programas que la contemplan. Como luego os diré son una minoría de programas. En general la tesis por compendio de artículos a los directores de las tesis nos gusta muy poco. Porque la memoria que es una tesis normal tiene que plasmar la madurez como investigador del doctorando. Y la tesis generalmente es un documento que es insustituible. La tesis por compendio de artículos como luego veré como luego os explicaré es algo mucho más breve en donde utiliza su material que son los artículos en donde no pongo en duda que alguno de vosotros haciendo la tesis escribirá escribiréis vuestros propios artículos pero lo más frecuente y sobre todo en nuestro ámbito es que los artículos los escribe el director ¿vale? En donde el doctorando ha hecho los experimentos evidentemente tiene un mérito enorme y por eso suele ir en un sitio destacado de la publicación pero quien hace la elaboración intelectual es el director. Entonces esa discusión que tienes que hacer en la tesis esa discusión esa elaboración de datos que tienes que hacer para la introducción no la haces si utilizas este modelo que es mucho más abreviado. Entonces se pierde una parte importante del poder formativo de una tesis en esta modalidad pero bueno existe en los sitios en donde existe y es práctica. ¿vale? Se considera que de forma excepcional si el doctorando ha demostrado antes dicha madurez mediante la publicación de artículos originales en revistas científicas de alto prestigio en donde demuestre su protagonismo pues que esto puede sustituir al formato tradicional de la tesis. Ya os digo que habrá casos en donde sí en donde es indudable de que si realmente los artículos el doctorando ha tenido un papel importante en su elaboración pero ya os digo que es frecuente que no sea así ¿eh? y habrá excepciones ¿vale? Requisitos específicos si queréis hacer una tesis por compendio de artículos es que vuestro programa haya elaborado la normativa ¿eh? Es decir y quien decide si se presenta es la comisión académica del programa ya os digo en aquellos casos en donde exista normativa solamente existen cinco programas de esta universidad que han elaborado normativas para presentar las tesis por compendio de artículos ¿vale? El resto no yo no sé si habrá habido alguno más porque han estado algunos pero se han quedado ahí y llevan un tiempo en general ya digo hay gente por ejemplo los de hidráulica que tajantemente se niegan han dicho que no que ellos no contemplan las tesis por compendio de artículos los que estéis aquí de hidráulica dicen que no que la tesis hay que escribirla ¿vale? En general las normativas suelen ser bastante restrictivas justamente para para que la posibilidad de presentar la tesis por esta por esta modalidad sea muy exigente yo os pongo aquí las del programa mío en donde en donde yo soy miembro de la comisión que es el de biología molecular y biomedicina que exigimos al menos dos publicaciones donde el doctorando sea primero o coprimero autor en nuestro ámbito el que el que ha hecho el trabajo es el primer autor a veces hay dos que se ponen de coprimero autor y se especifican la leyenda el director generalmente es el último o los codirectores son el último y el penúltimo vale entonces se exigen al menos dos publicaciones que además estén catalogadas dentro del primer cuartil o sea que ya se exige un nivel dentro del 25% de más alto nivel del área en el que en el que se publica además una publicación solo puede avalar la tesis doctoral de una persona es decir si hay una hay si eres coprimero autor y hay otro compañero que se te ha adelantado y ha utilizado esa tesis para completar las dos publicaciones el siguiente el otro coautor aunque sea el primero ya no la podría utilizar ya no le avala la antigüedad es de que al menos o sea que sean de los cinco últimos años o sea no vale presentar una tesis después de 25 años que tengas ahí un artículo cada equis tiempo las publicaciones tienen que estar relacionadas temáticamente entre sí esto es esencial o sea no dos artículos muy buenos independientes o sea tienen que ser sobre el mismo tema y además tienen que ser trabajos originales para esto no valen revisiones o sea tiene que ser un trabajo una comunicación original vale lo que tiene de ventaja es que la introducción es mucho más breve los resultados que es la parte que más trabajo da cuando escribes una tesis metes las publicaciones o sea no hay que escribir los resultados se meten las publicaciones con lo cual esto es aquí es en donde más en donde más se economiza de tiempo y después bueno pues tiene que haber una discusión global de las publicaciones que se adjuntan y las conclusiones bueno pues son las de siempre vale entonces el formato es evidentemente mucho más breve vale como escribir una tesis pues aquí os pongo pues si entras como escribir una tesis tienes un millón y pico entradas en google pero si lo pones en inglés tienes 110 millones vale y ya lo último que os quiero decir y esto ya sí que es la última es el el cuándo debéis de empezar a escribir la tesis para que no escoja el toro eh como os habrá dicho Omar la tesis doctoral tal y como estará planteada es para hacerla en tres años que existe la posibilidad del cuarto año pero vamos a poner aquí los tres primeros años ¿no? general pues cuando entras el primer año la mayoría de vosotros venís del máster eh bueno pues tenéis un una ayuda FPU FPI etcétera y empezáis entonces por la primera parte cuando empiezas pues te lo tomas con bastante calma porque es el periodo en el cual evidentemente tienes que enterarte de qué vas a hacer y entonces es el periodo básico pues de estudio de estudio reflexión además bueno pues para muchos es tienes una ayuda económica adquieres una cierta independencia te permite ir a vivir eh fuera de casa y es un periodo de tranquilidad donde el peace and love pues funciona mucho ¿no? porque bueno pues eres independiente por ver en tu vida y eh y no te exprisa todavía porque tres años tres años son larguísimos empieza el segundo año y ya te empiezan a entrar un poquitín las prisas oye y ya hay que empezar a trabajar entonces empiezas a trabajar o solo en equipo empiezas a tener tus resultados y viene el tercer año entonces el tercer año ya te empiezas a preocupar y dices joder que esto pasa rápido ¿no? ya esto se complica además si dices bueno es que además quiero hacer una estancia fuera pues quiero a ver si puedo tener la mención internacional y entonces bueno pues el tercer año se te pasa en la planificación como yo os decía antes si os vais al final al final del año tiene el irte fuera tiene una ventaja enorme todas las que os he dicho antes tiene una gran desventaja y es que te desconectas bastante de lo que estás haciendo y luego hay que volver otra vez a coger el hilo bien entonces empezamos el cuarto año en donde bueno pues este te lo van a dar de forma automática cuando lo pidas y dices bueno joder a mitad del cuarto año dices ya hay que empezar a escribir que me quedan seis meses solo ¿no? entonces empiezas a escribir empiezas a escribir y se va pasando el año y ya aquí ya te entra la desesperación y dices que no he acabado que es que aún me quedan experimentos porque tal y entonces dices bueno pues el quinto año el quinto año si pone el BOE que te lo pueden dar pues el quinto año vamos a pedirlo que nos lo van a dar bueno pues el quinto año no os fiéis del quinto año el quinto año es muy difícil y está siendo muy difícil quinto año lo vais a tener si es que habéis tenido una baja médica o por enfermedad o las mujeres por embarazos a todo el periodo que hayáis estado de baja por embarazos si es un embarazo de riesgo puede ser una baja más prolongada todo ese tiempo de forma automática sí que os lo van a dar hay casos por ejemplo se está dando a cuenta gotas en personas que la ayuda que tienen ha habido algún problema de tipo administrativo y entonces han empezado a disfrutar la ayuda no al principio con lo cual pues son ayudas de cuatro años y acaba el cuarto año y aún te quedan unos meses de contrato y hay becas en donde si lees la tesis se acaba el contrato entonces es una pena perderse seis meses de contrato o dos meses para porque te obliga el programa entonces se están concediendo algunas yo sé que se han concedido dos solo de todos los que se han pedido es decir no os fíéis de que el quinto año lo vayáis a tener lo más probable es que no y entonces llega el quinto año y te das cuenta de que te ha cogido el toro vale sí que bueno pues están dando gente que se que se dejan depositar la tesis a final del cuarto año y entonces pues tienes dos o tres meses más hasta que la lees pero no contéis con el quinto año contad que el periodo real para hacer la tesis van a ser cuatro años y cuatro años es muy poco tiempo pasa enseguida por eso consejos prácticos y acabo empezad ya de la que empecéis a tener los datos los antecedentes a escribirlo empezad empezad a escribir desde el principio peace and love solamente el primer trimestre a partir de de abril ya hay que ponerse las pilas el material y métodos esto es esto es muy fácil porque como os digo es mucho de copypaste pero no lo dejéis para el final o sea método que pongáis a punto escribirlo ya y escribirlo siempre ya con la mentalidad de que sea para la versión definitiva no veis el final aquí pero 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 ordenar la bibliografía utilizar programas de estos que te permiten ordenar la bibliografía porque ordenando la bibliografía la forma de cómo la hacíamos antes se pierde muchísimo tiempo si cambia el orden de las citas metes una ya te cambia el orden otra vez o sea se pierde muchísimo tiempo ahora hay programas que te permiten hacerlo de forma automática programas de gestión de la bibliografía esto hacerlo ya desde el principio desde el principio los resultados como os decía antes cuando tengáis un resultado que ya veis que es un resultado válido no pasa nada si luego esa gráfica no vale pero no lo vayáis guardando en el cuaderno de laboratorio para que algún día que se os encienda hay que empezar a escribir ¿por qué? porque un resultado un experimento hecho dos años antes te cuesta un montón acordarte de pequeños detalles dos años después tener el material lo mejor ordenado posible las figuras las tablas los pies de las figuras o sea no no tengáis la sensación de estar haciendo un trabajo que igual luego no vale no pasa nada si luego no vale pero luego cuesta muchísimo más hacerlo aquí en esta fase de que te estiras de los pelos ya todo todo se cruza todo se pone verde ¿vale? y ya una vez que este texto ha acabado la discusión y al final los objetivos los objetivos es la parte principal de la tesis pero generalmente se escribe lo último no es Pedro seguro que pero lo práctico es que al final escribe los objetivos para que lo que digas que quieres hacer te salga luego generalmente los objetivos es lo último que se escribe porque está en función de lo que te ha salido nadie plantea objetivos que luego no no salen o sea planteas unos objetivos que luego te salen ¿vale? luego esto no os preocupéis de no escribirlo al principio porque ya os digo que se escribe se escribe al final y luego los agradecimientos ya os digo que cuanto más breve los escribáis mejor ¿vale? y esto bueno pues os permitirá en un tiempo razonable presentar vuestra tesis ser doctores y yo ya perdonad que me he extendido 10 minutos muy bien muy bien bueno pues le vamos a dar un aplauso nos vamos a dar 5 minutos de preguntas para que podáis tener un poco de descanso si queréis hacer preguntas a los dos ponentes también a Pedro a Jesús algunas cuestiones prácticas si queréis consejos veis que son dos ponentes muy diferentes una muy teórica muy muy de fondo y la otra muy práctica muy honesta también esto que ha dicho al final la introducción de toda tesis se escribe al final de todo final y si uno ya no escribe un capítulo a mí me ocurrió el último capítulo ya no lo escribí porque ya no me daba tiempo lo quité ya no me acuerdo ni de lo que era da igual lo quité del esquema de todo y el tribunal no le pasó nada si os sobra algún capítulo pues lo quitáis y lo guardáis y os servirá para una publicación y al final también hay que salir adelante las tesis tienen que ser buenas pero a veces el otro día en una sesión que tenemos aquí decían que lo bueno es enemigo de lo peor pero lo peor también es enemigo de lo bueno yo creo que hay que tener objetivos ambiciosos pero no por ser tan 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 que al final uno no acaba escribiendo nunca es hiperperfeccionismo los de humanidades somos muy hiperperfeccionistas con la redacción con la lengua bueno hay que tirar para adelante y yo creo que son consejos muy útiles pensad en tres años en cuatro años y hay que acabar la tesis si no se termina es un poco un fracaso es mucho tiempo invertido ¿tenéis alguna pregunta? sí ¿desde la escuela de dos platos se nos aconseja trabajar más de lo que dice la ley y de lo que hemos firmado en el contrato? sí hay que trabajar mucho más de lo que dice la ley sí sí sin duda es que eso significa una serie de cosas muy fuertes en mi opinión es una cosa por la que se ha luchado durante años de trabajar cuáles son las semanas en una tesis yo creo que bueno lo verás tú sobre la marcha no si no es la opinión que tengas tú sino la opinión que te diga la escuela de doctorado en este caso supone que ha luchado por nuestro derecho de alguna manera que no representa bueno sí bueno yo creo que tienes todo el derecho a trabajar 37,5 horas a la semana pero ya te digo yo que las posibilidades de que saques la tesis son bastante reducidas yo creo que yo creo no lo sé que la tesis cuando la estás haciendo se te mete dentro y te posee no eres capaz de pensar en otra cosa se posee sí te vas a la cama y le das vueltas y te levantas y le das vueltas y no hay es así es que la investigación es así vamos a ver que pase muy bien vamos a ver se han ganado una serie de derechos a trabajar 37,5 horas a la semana pues vete a trabajar en una empresa donde si te dedicas a la ciencia si entras con este planteamiento no harás nada esta profesión te absorbe de una forma tal que si lo haces así no haces nada si no que te absorba sino que estás y lo que estás mostrando diciendo no, yo voy a tener que trabajar más es decir es que mi trabajo no vale menos de lo que me están pagando es que es es indignante igual que la gente que trabajará es indignante si, si es así si, será indignante pero siempre ha sido así o sea, digamos que la ciencia es tremendamente exigente es que esto es que esto esto es un sacerdocio de verdad no, no o sea, de verdad como no tengas esta mentalidad te vas a frustrar no te pero es así es decir es duro de decir y posiblemente ya os digo que muchos no estaréis de acuerdo es que si vienes al gobierno directamente te dicen no, pues ahora la gente va a tener que trabajar 60 horas a la semana es decir sería un anotipidignante creo yo y aquí no es así tan tranquilo el periodo el periodo de la tesis doctor es una tesis en donde tú te estás formando en muchas cosas y lo que es el trabajo de laboratorio lo que es el trabajo de tal pues sí tú ahí cumples un horario pero luego te va a exigir que tú estudies que tú leas etcétera etcétera entonces el periodo de máxima pendiente en tu curva formativa es el periodo de la tesis doctoral entonces bueno pues yo en mi postdoc que lo hice en Ginebra yo muchos días sabía trabajar las 4 de la mañana ¿te parece bien? esta debe ser un esclavo también pues trabaja no, no, no no, no perdona lo hacía porque me gustaba claro pero yo lo hago porque me gusta y no porque me digan desde fuera no, tienes que hacerlo porque es así no, vamos a ver yo te estoy diciendo aquí yo te doy una serie de consejos para triunfar ¿vale? entonces si no te gusta trabajar esas horas posiblemente este tipo de trabajo no no sea el más adecuado y es mejor saberlo ahora y ser honesto contigo mismo decir yo 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 no estoy dispuesto a hacerlo yo no estoy dispuesto a empeñar tantas horas de mi vida en esta actividad hay muchos empleos o sea digamos que tú puedes estar en un grupo de investigación pero ser un técnico pero ya está eres un técnico estás unas horas haces un trabajo te vas al laboratorio y te vas a jugar al pádel ¿entiendes? pero yo creo que lo que se refiere más es que debería estar regulado en el sentido de que si se sabe que para sacar una tesis hay que invertir mucho más tiempo entonces debería estar regulado también que fuesen más años de ah ya bien vale a eso yo creo si si no no bien vale pero es decir o sea una tesis las tesis habitualmente el quinto año pero bueno bien el cual no el quinto año te lo pagan no claro bien bien ojo que yo no estoy diciendo que no tengáis que luchar contra este tipo de cosas porque las cosas se consiguen luchando no no yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer para para tener éxito ¿eh? sí estamos estás enrocando igual a ver Pedro sácanos de esto joder tú que eres no 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 es difícil sacar de esta discusión entiendo yo ¿no? porque aquí las dos partes tienen razón ¿entendéis? yo entiendo a a vuestro profesor porque nos vemos en otros mismos y ciertamente tú no tienes límites de trabajo yo no dejo de pensar a las siete y media mira yo tengo un compañero muy amigo que es filósofo puro y trabaja en el CSIC y este es al revés le han puesto unos horarios en el CSIC le han puesto unos horarios de fichar a las nueve y salir a las cinco de la tarde tiene un despacho que tiene luz cenital y yo siempre me he imaginado a ese filósofo pensando de nueve a cuatro y media él no deja de pensar a las cuatro y media ni ya empieza a pensar a las nueve entonces lo que quiero decir es que esto es muy difícil o sea yo creo que depende de las tesis doctorales hay tesis que son muy técnicas de laboratorio y tú esperas tus horas y tan feliz y no pasa nada yo creo que aquí es cada cual el que se va dando es una goma que cada uno va administrando sus tiempos y sus formas pero no lo penséis nunca en términos sindicales entre comillas porque esto tiene otro carácter completamente distinto ¿cuánto tiempo se tarda en presentar una presentación o de hacer un texto de escribir nadie podemos poner esto encima de la mesa entonces yo creo que eso al arbitrio y de cada cual yo creo que todos nos estamos entendiendo las dos partes tenéis vuestra parte de razón pero yo creo que que es así que a veces esos cuatro años pasan muy rápidos y desde luego en el campo por ejemplo de las humanidades cuatro años da para muy justito porque también tendríamos que hablar de modelos de tesis doctorales no es lo mismo el modelo de una tesis doctoral en el departamento de materiales de ingeniería de caminos que en el de filosofía pura que en el de matemáticas que en el de ciencias y económicas de la compañera que un sociólogo o que un geógrafo el trabajo de campo tiene un peso u otro la base teórica tiene un peso u otro yo creo que la tesis es distinta ahora hemos unificado todas las tesis doctorales bajo unos paraguas más o menos comunes pero son yo creo que aproximativos entenderlo un poco así yo creo o sea yo entiendo que los entiendo las dos partes perfectamente bien no es como tú es verdad no si vamos a ser es duro o sea yo te puedo decir que el que el 90 y más del 95% de los conflictos que yo he tenido con mi con mi mujer con la que llevo casado 40 años o sea que es una experiencia larga han sido por bueno pues por el tema del trabajo o sea hay mujeres enfermeras y no comprende que yo le dedique a mi profesión tanto tiempo ella no lo comprende y bueno pues ya te digo que el 95% al menos de los problemas y de las discusiones que hemos tenido han sido han sido por eso entonces bueno pues es la la carrera si te dedicas a esto pues es dura y tienes que comprenderlo así y la de un misionero posiblemente sea más dura todavía yo os lo digo para que para que no os penséis que esto es que esto es un camino de rosas y que a la hora de meteros en esto no es duro en cualquier caso la suerte la suerte y la inspiración siempre lo va a pillar trabajando eso sí que os lo digo y si te gusta lo haces sí él lo hará seguro eso es lo que quiere hacer un y si te gusta lo haces yo digo voy a trabajar 60 60 más a la semana para ese percierto pero otra cosa es que me digan no tú vas a tener que trabajar más y que tiene un directo y me digan tampoco es cuestión de trabajar 60 es trabajar lo que haga falta y no hay límite o sea que es que igual con va peor esto va peor se está poniendo peor igual con 60 no lo hacen tenéis alguna otra pregunta si no descansamos un poco para que toda la última ponente por lo menos reciba un poco fresco bueno muchas gracias ¡Gracias!